En los últimos años hemos visto cómo las artes gráficas han tomado gran fuerza. Aunque es un grupo específico de quienes las realizan, existen promotores de las artes urbanas y el diseño gráfico. Personas o agrupaciones que dedican todas sus fuerzas para establecer estas prácticas dentro de la cultura guatemalteca. Este es el caso de Revista Capiusa y su fundador Oscar Méndez. Mi nombre es Jeffrey Carvajal y esto es Movimiento 1850. Bueno, mi nombre es Oscar Méndez, director y editor general de Revista Capiusa. Bueno, Capiusa surgió en el año 2006 por la necesidad de querer hacer una revista dirigida en ese entonces específicamente a chavos de colegio. El aporte que ha tenido Capiusa en el diseño gráfico en Guatemala me atrevería a decir que ha sido una de las vitrinas más libres que han habido. Nuestra consigna siempre fue la libertad de expresión y buscábamos eso, que la gente no tuviera miedo de enviar sus colaboraciones. Y ahora ya la percepción de la revista creo que las personas la ven como un producto más maduro, más formal, ven ahí incluso nuevas propuestas, ¿verdad? En lo que a nosotros nos ha gustado exponer, ¿verdad? Fotografía, diseño gráfico, ilustración, incluso un poco de escritura y mucho arte alternativo y urbano. Es bueno, ¿verdad? Porque siempre creo que en Guatemala hay mucho talento, simplemente no existían como los espacios o que las cosas realmente sucedieran, ¿verdad? Y hoy en día suceden y eso es algo bueno. Así que exhorta a todos los detalles de afuera, a cualquier medio que está ahí, ¿verdad? Que la idea aquí en Guatemala es sumar y no dividir, ¿verdad? O sea, hemos estado dividiendo por muchos años. Hoy debería ser, hombre, cada quien hagamos cosas, sigan haciendo y la competencia en cualquier forma es sana. Y eso solo quiere decir más apertura para todo el talento y todos los artistas que están ahí afuera. Comparte con nosotros en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como 1750 Televisión. También utiliza el hashtag Movimiento1850 y contanos cómo formas parte de todo eso. Recuerda que somos generadores de actitudes positivas y la voz de toda una generación. Por eso no somos un medio de comunicación más, somos Movimiento1850.